Su importante carrera y trayectoria en el rubro de la medicina, especialmente por ofrecer servicios de vanguardia y calidad, hoy recibe palmas de oro. En este año, maravilloso a la excelencia profesional del Dr. Javier Aburgo Rojas. Este es un maravilloso para el compañero. Felicidades. Felicidades. Otro aplauso, por favor. Mereza su reconocimiento. Seguimos. Seguimos. Mereza. 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 Gracias por ver el video.